Buenas tardes. 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 y todas las diversas personas para presentar este recuerdo como la presidencial en el edad de municipio de Tecana Róximo 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 Gracias Gracias Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, pues empezamos de aquel lado con precisamente lo que es Erika Cigarra, que ella viene precisamente de Coacalco, ECATP cubriendo. Y bueno, pues, te da una gran medida. Se pueden dar un aplauso de la verdad. Y te da una gran medida. Sigue un compañero, bueno, pues, la verdad, muy directo en su trabajo. Y bueno, pues, de la hora que me viene precisamente a Rafael Martínez, de Visión de la Noticia. Y bueno, pues, también la violeta, alguien que tiene, por supuesto, más de 35 años dedicados al periodismo. Y bueno, pues, ya es, yo creo que, un ícono aquí en el municipio de Tecama. Y bueno, pues, agradecemos precisamente a la presidenta electa, Rosumont, que ya de hoy nos haya aceptado la verdad. Y bueno, pues, gracias. Y bueno, pues, gracias. Y bueno, pues, a la presidenta electa. Por favor, coge la bienvenida. Ah, chicos, por favor para que tenga el regidor y este aquí con nosotros Gilberto Gómez para quien también pedimos un buen aplauso y bueno pues iniciamos el regidor muy buenas tardes estimados amigos colegas, municipios y amigados es para mí un honor inmenso para nuestra base obviante venida a este evento que sin duda va a ser un tipo de nuestra comunidad hoy lo reunimos no solo para celebrar nuestras tradiciones y no sino también para reforzar estos casos difíciles que nos unen más allá de nuestras diferencias es un privilegio para nosotros abrir las puertas de este recinto lleno de historias y sueños y ofrecernos un espacio donde el respeto la leiria y la camaradería sean los protagonistas de la noche queremos que cada uno de ustedes se sientan con la caridez de nuestra bienvenida y se llenen consigo recuerdos inolvidables que perduren el tiempo en nombre de todos los que han pagado incansablemente para hacer de este evento una realidad les agradezco su presencia su apoyo y su participación que son el verdadero corazón de este encuentro que esta tarde sea de alegría a previsión y sobre todo de opinión disfrutemos juntos esta maravillosa denada que esperamos ser solo el comienzo de muchas que vengan gracias por estar aquí y sean parte de esta celebración tan especial feliz día de la libertad de expresión y bienvenidos a todos gracias 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 por estar aquí y por favor invitamos a Rafael Martínez Torres que vengan y nos hagan la exposición de motivos por favor adelante Rafael Martínez de visión de la noticia buenos días amigos antes de comenzar les quiero dar las más sinceras gracias a todos y a todos los que hoy nos están acompañando en un día tan importante como lo es la libertad de su región agradezco al gobernador de los pueblos indígenas Rogelio de la Rosa que nos está acompañando esta tarde y sanché a los que nos están a la tarde entre muchos otros más así mismo para todos los compañeros de los pueblos que hoy nos aparecen con su presencia pero ante todo les quiero agradecer mucho a la presidenta de la ECA Roxy que hoy nos está con su presencia para inaugurar este tema importante hoy en este día que es la libertad de expresión implica poder comunicarlas y expresarlas libremente es un derecho para vivir en una sociedad justa y abierta en la que se pueda acelerar la justicia y disfrutar del derecho de los humanos sin el derecho de la libertad de expresión es imposible que la ciudadanía se informe o exija a las autoridades una adecuada relación de cuentas incluso se veía imposibilitada para compartir posturas en el resto de personas por lo que la perfección propia y la visión del humo estaría estrechamente limitada recordemos que toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión este derecho incluye la libertad de mantener opiniones sin intervención y de buscar recibir y difundir información e ideas a través de cualquier medio de comunicación independientemente de las fronteras ya sea oralmente con escrito o impreso en la forma de arte o por cualquier otro medio de su elección por eso compañeros de los medios es el tema importante para todos nosotros que nos dedicamos a la lo habla la boca y mantener informada la sociedad hay que trabajar en unidad en armonía y tener un acercamiento con las autoridades para que seamos instigamos siendo nuestros famosos en la sociedad muchas gracias para la tarde así de diversas plataformas que empecé en Santos de Pongo así que bueno adelante compañero Santos González gracias y también hay músicos porque también la música es un medio de comunicación es la mayoría de los que nos han seguido durante este tiempo la actividad periodística que no es nada fácil no es nada fácil porque nos sigue masacrando nos sigue golpeando y nos sigue el siguiente digo nos sigue a los que nos dedicamos realmente al periodismo de la sociedad civil porque hay que definir soy un periodista publicitario o soy un periodista al servicio del pueblo no podemos decir los que somos publicistas de que nos están masacrando nos están atacando cuando nunca en nuestra vida hemos señalado algún hecho yo quiero concluir esa situación y ahora esto y reconozco a todos aquellos compañeros periodistas comunicadores comunicólogos de octubre y las mujeres que se dan rifan señalando hechos que muchas veces los medios nacionales no publican que se dan la presidenta lector los animando por me lo quiero hacer patente que el grupo organizamos hoy este encuentro es con la finalidad de generar un foro ciudadano plural donde todos tengan todas las cosas tengan comida porque por la fortuna de los medios nacionales la radio sobre todo y por la radio de los medios nacionales y hasta estatales una nota local no hay si no tiene interés si no escurre sangre o asesina a nadie o jamás allá de lo tradicional donde la sociedad se encuentra en un completo estado de intervención informativa me agradezco que sigamos en esta locura con el de la radio el licenciado en cita de la comunicación yo que se lo hizo a la universidad yo también fui a la 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 verdad, la verdad es, la verdad es, la verdad es, la verdad yo no lo reconozco, pues se me señalizando, es que vosotros son las locuras muy fuertes, pues es que no lo he visto a escribir en la rama. Me adoro, me adoro, Érica, la esposa de un amigo, Gerardo Cávez, del examinador que ya falleció, y que se suma con esa locura, que es de Pocaco, que crea esos foros para la sociedad y para el pueblo. Y la verdad es que también la presencia del profesor Gilberto Gómez, que también es un Estado de Sociedad de Izquierda, y que también lo entiende, hemos platicado mucho sobre esta situación informativa, y él sabe, él sabe sobre todo, como en los tiempos de profesión, que estaban metados para todos los de izquierda, los noes informativos. Entonces, no quiere decir que los que estamos organizando este encuentro seamos de izquierda, no. Yo siempre he dicho, y sostengo la tesis, de que la labor informativa no debe tener colores, porque perdemos la debilidad. Y no decirle a un gobierno tener unos medios de comunicación, nada más adolando eso. Tenemos que ser un reflejo de la sociedad, para que el gobernante se entere qué es lo que está haciendo bien, y qué es lo que no está haciendo bien, o a la estructura gubernamental. Esa es la función, y esa es la razón por la que hemos sumado causas, los que estamos aquí presentes. Y la razón, la razón, la razón, es la manera de que se me ha aceptado la orientación, yo la decía, ¿cuándo se me ha hecho? Ya no voy a dar caso. Normalmente, somos así, los mexicanos, nos citamos una hora, y en unos dos, tres horas después, pero, la razón es su paciencia, y que haya, así pueda estar aquí con nosotros. Se lo voy a cambiar por la nota. Pero, si me permiten, antes de que salga justo la palabra a la presidenta de Isabel Eleta, hay bien unos amigos que se han sumado a esta lucha, vienen también de la Catec, y lo mencionamos, porque, bueno, vengan desde la Junta Sonia, y son Salvador Domínguez, y margen, se ven en el orden del partido. Gracias. Si alguien necesita una silla de joya, si alguien necesita un pastor, si alguien necesita gastar la cama autopédica, ellos, de su bolsa, eh, porque no van a dar ningún momento de su bolsa, hacen ricas, de su bolsa, ellos se han ayudado. Gracias 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 Muchas gracias Bueno, permiso del presidio Nosotros Nos acordamos El significado La relación La relación La relación La relación La relación Ya se tomó un Contesta de certificado El 15 de sieve fue nuevo El secretario general Es Guillermo Nuzán Camacho Es un hombre que nació aquí Y ahora radica El estado nuevo Nosotros Pues nos empezaron A hablar lentamente ¿Qué es lo que hicimos? Primero le lloramos Para ya nos traigan Pero no nos cuidas pero no sabíamos cómo repartirlo, hasta que yo expliqué que nos lo oñémos. Nosotros nos encargábamos de llevar técnico y lo que hicimos fue contactar amigos, familiares, amigos. A todo el mundo empezamos a decir, yo a mí tenemos el alicamento. Esta donación que nos dieron vale a 5 millones 280 mil pesos. Entonces, yo aquí en el Estado de México, con mis compañeros, donamos alrededor de todos los servicios. Repartimos 500 ganas de medicamentos. Esto quiere decir que vamos a seguir repartiendo. Lo vamos a hacer con mucho gusto, lo único que queremos es saber a dónde lo vamos a dar. Nos acercamos con el compañero Santos, nos hizo un favor y empezamos a repartirlo. Junto con el compañero y el gobernador de los foros indígenas. Y nos hemos organizado mucha gente. Muchas gracias. Vamos a organizarnos para seguir el campo del alicamiento. Ahorita tenemos una donación de la manda secretario general. El otro que queremos es el alicamiento. ¿Sí? Entonces, si nos informó a través de la manda secretaria, se puede encontrar algo para organizarnos todo lo demás que nos hemos organizado. Esto lo podemos hacer a nivel nacional. ¿Sí? Yo colegí aquí en la zona de Tejada, en la zona de Pérez, 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 en la zona de Pérez. Aplausos. 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 buscar que la salud llegue a todos y a todos con el significado estamos en prácticas para que se hacemos un un acuerdo en donde nos en este proyecto nos hagan un esfuerzo de sus farmacias tienen 45 farmacias y nos hagan un esfuerzo para esas farmacias gracias gracias a todos por su participación y por todo lo que hemos estado formando desde aquí precisamente desde el municipio de Tecama y bueno pues eliminamos para que tenga la participación especial por motivo del día de la libertad de expresión pues a la eventual presidenta municipal de Tecama para el periodo de gobierno y por el periodo de municipio Rosa Yonanda Huo Rú Rosy para los hermanos Buenas tardes muchas gracias buenas tardes a todos me da mucho gusto reunirte con ustedes les confieso que es a la primera reunión que asisto después lo que me quieran conmigo saludos saludos con respeto a la maestra a don Santos a Rafa a Erika a don Efra por supuesto el periodo gobernador de los pueblos y los pueblos compañeros todos amigos todos seguido los hemos visto en las últimas semanas ahora el concepto ya cambió ahora su invitada y les agradezco muchísimo la invitación y bueno pues estamos mejorando la libertad ustedes saben que a través del tiempo se ha hecho la libertad de expresión se ha hecho un canadero y tenemos ahora la necesidad en las redes sociales que nos permiten denunciar y tener un poquito más de acceso a eso que antes no nos hablan felicidades por esto porque con lo mejor el día de la libertad de expresión sirve para recordar que los gobiernos están obligados a proteger este derecho y yo no voy a hacer eso por supuesto reconozco el trabajo que realizan para que la libertad de expresión se llegue a cabo lo reconozco y sé como decían nuestros amigos antes que a veces han sido perseguidos y me alegro de que esto ya exista o ya no de la manera que se llevaba a cabo quiero decirles que la expresión la libertad de expresión quiero que sea una garantía en nuestra convivencia democrática esto lo voy a garantizar después de ustedes como de camaquenses han decidido a buscar pues muy bien quiero afirmar el compromiso para trabajar y que tengamos a ser un lugar donde puedan desplazarse todos de manera libre que sean desluchados y que puedan replicar activamente en la construcción del municipio un municipio próspero y democrático y democrático que implican a cada uno a crecer su derecho con responsabilidad y respeto contribuyendo así al fortalecimiento de nuestras causas para construir una sociedad desde el turismo mexicano los convocan a seguir siendo un ejemplo de respeto y promoción de la libertad de educación donde cada más cuenta y cada opinión es un paso hacia la sociedad más justa y educativa yo escuchaba a dos años y no quiero de ninguna manera a todos ustedes de mi hijo quiero ser quiero ser quiero ser vivir y quiero ser la verdad estoy lista para escucharnos estoy lista para que ustedes lleguen y proponieran una solución conjunta aquí no va a haber distinción alguna y por supuesto don Santos que los mexicanos siempre llegamos tarde a mi hijo a repetir esta lista yo siempre llego aquí entonces me debe tomar otras ruedas por este por mejor que están quitando su evento ¿eh? ¿está bien? ¿está bien? se lea el Foro Ciudadano ¿qué lo propuso? ¿quién está proponiendo el Foro Ciudadano? yo se leo y vamos a estar activamente participando de esto también te felicito al Sindicato Nacional de Panos Cépticos que estaban a base de esto según el señor Aguilar Camacho es la César de Cama ¿cierto? sí pues entonces desde este foro le digo al señor Aguilar Camacho que fue la César de Cama para lo que se le ofrece y se necesite de su quiero agradecer a todos ustedes que me acompañaron y que tuvieron muy buenos muy buenos comentarios para mí quiero decirles que no se los debe agradecer estoy comprometiendo con ustedes tal y como se los dije en la sesión que vivimos estoy lista vamos a tratar de que esto sea algo entre ustedes en cooperación y también cooperación y apoyo de aplicación además de muy claro que estoy lista para seguir con un gobierno de los Nacionados estoy lista para seguir esta obra que empezamos hace cinco años primero estoy lista para que los ciudadanos de Cama sean siempre ciudadanos de primera que se sientan acogidos por su gobierno que se sientan libres para ir a decir lo que se necesita y nosotros siempre tendremos las buenas a partir de ahora para llegar a la educación a partir de ahora de la segunda que es la seguridad de que gobernaré con justicia y que lo haré siempre tomada de la mano de los ciudadanos bienvenidos hoy gracias por invitarme a este foro gracias a todas las expresiones que me quieran sé que también la máscara la vamos a dejar tres noches de acuerdo a mí que respetan su trabajo sé que no es fácil desde el foro que están sé que no es fácil a las veces decir lo que otros quieren callar pero desde aquí la admiración y que respetan muchas gracias a todos y celebro que va a ser el día este día de la libertad gracias buenas gracias a todos gracias y bueno como mención especial quiero que pues demos un reconcimiento a un decano más de 40 años de dedicarse al terrorismo Guillermo Marte es donde ha para hablar pues nos tenemos el trabajo que está en la institución de la que está aquí con nosotros así pero déjeme la mano ok y bueno pues en este momento no te nos vayas Guillermo aquí al frente Guillermo Guillermo quédate aquí al centro te invitamos a la presidenta deja que pase al frente por favor y el gobernador que en los pueblos indígenas del estado de México les va a hacer entrega de una madera ahora en adelante el gobernador siempre siempre a las agentes que se despiden se les nota con su naturaleza no pueden invierte traer los hijos y creo que todos debemos creer la humildad que nos enseñaron sus padres abuelos no hay ni una si te gana se les pida o quizás trabaje en el estado así será con menor resultado le quiero poner las ecologías nacionales pero te gano y se arreglo con respecto a la gente en este momento te podemos decir bien gracias oh bien 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 yo quiero cuestión de esta historia omarra si yo no omarra o si yo no omarra es igual hay una sección de la noche imagínense la más la gente que es la más la gente y yo soy mayor y jugado en la zona de Cacaté y muy de repente les digo de este trabajo que está con un tratado hace bueno para que nos trajera feliz sí somos años de visitarnos yo es psicotecólogos y el fin de la noche así es el fin de la noche así es el fin gracias y gracias también a la presidenta municipal así gracias gracias y bueno pues invitamos presidenta a que pase aquí y saliéndonos un poco de todo tu culo vamos a invitar a que dé un mensaje de la ciudad precisamente pues yo creo que hay que muchos conocemos y que de repente nos frascamos más de los porque es la que recibe todo así que pati por favor da este mensaje de la ciudad porque siempre estamos detrás de pati y bueno pues tendríamos que de esta persona por favor ok aquí está ahorita bueno pues es para mí un privilegio igualmente como periodista que desde 1900 no me entiendo a la universidad y formé parte de radio universitario y de ahí para para cama en parada ahora voy a estar a este lado de la munición pública con este gran privilegio que me dio la ahora senadora electa nuestra amiga Mariela Gutiérrez Escalante para que me pida un fuerte fuerte aplauso porque ella me dio la oportunidad de incursionar en la munición pública hoy ya un poquito más separada de los medios de comunicación pero los compañeros no me dejan todavía están ahí y ahora pues con la que va a mi oportunidad que Rosy también nos ha autorizado de haberme acompañado en su campaña de haber estado con muchos de ustedes pues en esta parte de compartir la información de las coberturas de que estoy en paz de radio de sus testigos necesito ver cuánto publicaron todo esto pues hemos sido aliados durante estos últimos seis años entonces para mí es un privilegio y un honor poder estar aquí con ustedes poder estar hablando de nuestra presidenta electa que de verdad hace con todo un mejor trabajar con los yo estoy segura de que te que vaya formidable con esta manera que tenemos de todos los candidatos electos por supuesto de tu mano muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí muchísimas gracias por permitirme hacer esta canción pues siendo las dieciséis horas con cincuenta y cuatro minutos les voy a pedir a que se pongan de pie un momentito por favor siendo las dieciséis horas con cincuenta y cuatro minutos de este siete de junio del año dos mil mil cuatro vamos por clausurada esta sesión muchas gracias a todos por su asistencia gracias 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 y bueno pues ya 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 vamos a pasar aquí para que hagamos la foto de la toma oficial y bueno pues aquí Rafael Martínez siempre tenemos un destoca que acabamos de acuñar nos agruzaron pero nosotros como medio de comunicación tenemos ese eslogan así es y se compara más este eslogan que hemos hecho para para poder decir que tenemos bien así que nosotros tenemos un eslogan a muchos quizás lo van a llamar y dice aquí que la fuerza de la sociedad es para lo van a llamar lo van a llamar así que gracias gracias vamos a tomar la foto como como decía que vamos a ver más de desesperarnos por favor y nos invitamos que pasen a comer y que disfruten por ahí por ahí la música un poquito los de atrás un poquito los de atrás de la mesa de la mesa a ver si ya más para ir por favor para que desluchemos de lo que llegamos por favor y segunda dos Wisi panza sacamos panza por favor gracias 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 un aplauso a la gente de lo que vamos a empezar la presidenta municipal Rosy así que adelante cabra señor ¿dónde está? así que para se pueda estar escuchando la música así que los de los ya en su lado derecho pues ahorita en un momento ojalá y después de la fotografía que pueda dar la posibilidad de que en que abril pues que nos acompañe a disfrutar a los de la presencia de la principal Rosy así que por favor así que vamos no 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 ¡Gracias!